bueno y sean todos bienvenidos a este programa especial de bienvenido a américa y tenemos invitada a las dos chicas lindas de box time es una compañía de título yo no quiero hablar de compañía de título porque ellas son las que saben que es una compañía por fin podemos estar aquí en tu programa yo siempre traigo a gente que conozco gente que sé cómo trabajan y por eso que decidí estar con ustedes aquí hablando sobre lo que es una casa claro que sí pues aquí vamos a educar un poco a todas las personas que nos están mirando sobre la importancia que tiene escoger tu propia compañía de título es verdad que con cuántos años de experiencia ya trabajando en el título y poder enseñar a todas las personas la importancia que tienen tener bueno primero que todo también yo también le quisiera dar las gracias a él por tenernos en su espacio para abrir una puerta de su hogar y permitir que llegáramos a su público este mi nombre es que te ganara y llevo aproximadamente 17 años trabajando el título ayudando a las personas a cerrar el sueño de tener una casa de refinanciar su propia casa con nosotros estamos ahí para el sueño americano porque básicamente la gente cuando habla de sueño americano es mucho más allá de tener una documentación o vivir aquí legalmente los estados unidos y no se puede tener su propia casa porque en la parte de los inmigrantes de otros muchos con inmigrantes tuvieron o tienen todavía estas propiedades en en sus países de origen entonces llegan aquí y viven en renta viven pagando algo que nunca va a ser de ellos y no sé cuándo se les presenta la oportunidad como esta que está en una excelente oportunidad para tener tu propia casa aquí en los estados unidos necesitamos tener un buen broker con una buena un buen banco un lender un realtor absolutamente el que va contigo de la mano y también una casa de título porque es tan fundamental saber elegir a tu casa de título bueno este como dijo la mayoría de las personas que quieren comprar una propiedad aquí en los eeuu conocen una gente de bienes raíces así sea un vecino o sea un referido así que eso es lo primero que uno piensa cuando quiere comprar una propiedad buscar una gente de bienes raíces ok después llega el financiista la persona que nos ayuda a obtener el préstamo así sea un financiero que pueden ir a su banco o conocen alguien que trabaja independientemente con una compañía pero muy pocas la persona que conoce una persona que representa una compañía de títulos y que también diga yo tengo derecho a escoger mi compañía tiene absolutamente y eso es un tema que quiero hacer bastante el peso aquí porque ciertamente cuando me levanté hoy quiero comprar mi propia casa en los estados unidos que es lo primero que esas personas normalmente van a actuar si lo ocurría todo eso y empiezan a elegir casas así la que me gusta exacto y no es lastimosamente no es la que te gusta sino la que tú puedes comprar entonces para eso está el realtor tú tienes que primero elegir un realtor que te asesore en todas estas cosas para que te enseñe que es lo que realmente tú necesitas y muy pocas veces las personas entienden que también así como eligen a su realtor a su casa de préstamo de hacer un lender del banco que le hace las cosas también necesitan elegir su casa de título si desafortunadamente como te dije muchas personas no conocen y el reactor que es una persona que usted confía porque por esa por esa razón buscó de esa persona en realidad la mayoría de las veces con la compañía de títulos por por la persona que está bien porque ellos también llevan años conociendo esta compañía de títulos pero pero es extremadamente que usted también se eduque y sepa que usted puede escoger a su propia compañía de títulos que básicamente si si nos ponemos a analizar lo que hace la compañía de títulos yo diría y no porque estoy representando a la oficina pero yo diría que es un paso muy importante porque por la función nosotros estamos garantizando que la inversión más grande que está haciendo usted aquí en este país ok que en el momento que usted decida rentarla venderla refinanciar que nada va a impedir que usted pueda en que proceder exactamente y que eventualmente en el futuro tengas una seguridad de que esta inversión está protegida que no va a venir ningún problema después de que compraste esta propiedad que puede afectarte a ti como daño porque entiendo yo tuve la oportunidad mi experiencia cuando adquirí mi propia casa aquí en eeuu yo no sabía que era una casa de títulos yo me interesa que existía algo que se llamaba una casa de títulos en la compañía de títulos en el momento del cierre yo pensaba que sea la parte del comprador el banco pero no 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 esa parte del realtor que se encarga de la parte de compra venta oferta baja de precios sólo el precio ok hasta allí después viene la parte del banco que se encarga de te presto el dinero también inicial quita la inicial y está la casa de títulos que es la que lleva junto a todos ellos el comprador al vendedor al banco a todos lo que usted en orden lo que usted en orden entonces mi experiencia no fue la más agradable con mi casa de títulos primero tenía que haber venido a convocar no, en ese momento no, elegí mal por eso es tan importante mi casa estuvo a punto de caerse mi compra la por fin la casa para mi hija por la compañía de títulos tiene unas normativas o sea que no eran como muy flexibles hay cosas que hay que entender hay cosas que hay que hacer definitivamente pero previamente o sea que tú tengas una comunicación con esa casa de títulos que tú sepas que con confianza te puedes llamar a tu casa de títulos para decir mira cómo va que me falta cuánto tiempo me queda esta persona mandó los documentos que faltan y puede entender ya que estudio y trabajo en este real estate entiendo lo importante que es tener tu casa de títulos y dijeron algo muy importante nosotros como compradores tenemos el derecho de elegir nuestra casa de títulos sí, eso es correcto como comprador aquí en Miami-Dade y Broward ok, el comprador es el que paga el title insurance el seguro de títulos ok, así que la persona que pague ese title insurance es la persona que escoge la compañía de títulos ok, en Palm Beach ustedes desafortunadamente el seller es el que paga ese title insurance así que el comprador aquí tendría que cerrar con la compañía que ellos eligen pero si usted está aquí en Miami-Dade y en Broward County usted tiene el derecho de escoger su compañía con la que ustedes se sienten a gusto con la que ustedes pueden llamar y pueden hacer cualquier pregunta si tienen alguna inquietud y saber que sus intereses están siendo hablaste de un tema demasiado importante el seguro de títulos pero esto lo vamos a ver en la próxima parte no se parte que ya tenemos con más bienvenido América ¡Gracias por ver el video!